que al dimitristiak oh muy bien ya que en estas épocas tenemos pues mucha mucho trabajo no con los con la gente con la raza hay que echarle ganas y muchas gracias al señor murro palacio algo señor gobernador por este apoyo queremos que se nos sigan dando los apoyos aquí a los municipios que estamos muy necesitados necesitamos armamento necesitamos más patrullas pero por algo se empieza agradecemos al gobierno del estado por la disposición que está sabemos que es un gobierno municipalista y que nos siga ayudando los dos años que nos quedan todavía nos están entregando uniformes uniformes para la corporación y pues nos hace mucha falta equiparnos esta parte de furnitura y todos esos arreglos que ocupan ellos claro que sí bien ayudarnos porque andamos viendo cómo les conseguimos uniformes nosotros a los muchachos y gracias a dios por aquí ahorita nos están solucionando un problema